Vamos, 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 ¡Adiós policía! ¡Mierda, camino de lado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios! He pasado, he pasado, he pasado, he pasado, he pasado ¿No has pasado? A ver, a ver, ¿qué haces de por ir pegando vueltas? No, se me ha ido de lado el coche... A ver, que tengo cuatro estrellas, ¿no me puedo quedar dando vueltas? Sí, sí, da un par de vueltas y ya está ¿Qué va, qué va? ¿Estamos lolos o qué? No me caso, que si no se va a ir toda la policía a ti, gilipollas Es que vamos los dos y divide Ya te puedes dar prisa Coño, lo intento, voy a saltar ya A por mí no había nadie Pero no callas Bueno, ahora sí Por favor, salta ¡Qué mierda! ¡Halo! ¡Ja! Ya acabamos Vale, vamos, va ¡A saco! Es más que casi vamos los dos puntos Ya viene el helicópterosito ¡Me cago en la puta! Estoy detrás de mí Vale, guay ¡Ay, coño! Vale, pero tenemos que tener cuidado de que no nos pille un tanque Porque como nos pille un tanque... ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Que me matan! Vale, ahí hay dos tanques ¡Madre mía, estoy lleno de tanques! ¡Ah, me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! Un tanque... Otro tanque... ¡Ahora! ¡Vamos, Rubén! ¡Aguanta! ¡Nada! ¡Me matan! ¡Ven a por mí, tío! ¡Me matan! ¡No puedo ir a por ti! ¡Me han matado! ¡Me han matado! ¿Qué dices, tío? Sí, tío Vale, mirad ¡Hala, hala, hala! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Tú quedas a escala! Aquí el único que escala soy yo ¡Ey, puto! ¡Ey, puto! ¡Ey, puto! ¡Ey, puto! ¡Lacimos el Everest! Cuando llegues abajo te voy a correr con la botella Ya está aquí mi coche ¡Ah! Tío, para que me quites vida No seas cabrón ¿Dónde está tu coche? Ya no lo veo Está aquí abajo Ah, está ahí ¿Qué haces? ¿Qué haces? No sé, qué gilipollas ¿Que me lo robas? ¿Que me lo robas mecánico? No te lo robas ¡Eh, eh, eh! ¡Que te cargan mi coche! ¿Te has hecho puta? Pues ahora me va a costar 300 pavos arreglarlo Me caen como él ¿Has oído lo que ha dicho? No Dice, ese arañazo ya estaba ahí, ¿vale? ¡Ja! ¿Qué dices? Como que subió y tenía un par de tiros ¿Qué le ha hecho? Claro, si le pego de dos tiros ¡Eh! ¡Déjame que lo hice! Vale, va, poco 60 Por ahí no Deja de abajo del puente ¡Calea aún! ¡Oye, los tiros no los veo ahora! A ver si estuviera de nuevo ¡Tara-ta-ta-ta-rán! Yo tenía una estrella No, tú me has pegado la estrella Yo te la he pegado, tío, con una enfermedad Yo no tenía ninguna estrella, tú Cuando no me han tenido relaciones sexuales, tío, me la has pegado Madre mía Eres un cabrón, mira que te dije que había que usar protección Y tú nada Madre mía, esto por favor, quítalo Es una gente tan pesa y que son dos malicones Tan solo van a saber la de la de ti En realidad nadie sabe si los hemos dado, pero qué bueno Que no lo somos, eh, me cago en todo Tío, si es un pesado, yo me estoy aburrido Tío, eres más tonto Mira, mira, mira que morta lo voy a hacer, eh Tonto, tonta, mira ¡Era juego! ¿Y no te has matado, tío? ¿En serio? ¿Qué va? Me queda media vida Madre mía, bueno, te espero allí ¡Eres correcto, eres correcto, eres correcto! ¡Epic Tile! ¡Dios! Me he quedado en medio, me he quedado en medio ¡Oh, oh! He pasado, he pasado, he pasado, he pasado Estoy en medio He pasado ¿Te has quedado en medio? Mando un premio, son dos mortales Sí, pero se pueden entrar, mira Madre mía ¿Cómo que se puede pasar? Sí, hay puertas, tío Ah, hostia Venga, va, que lo pillo Que pillo el caza Joder, ¿por qué siempre tiene que haber un soldado aquí? ¡A su puta madre! Tío, me cago en todo, en el tanque de los cojones Mierda, 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 estoy sin vida Estoy sin vida, me van a matar Me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar, me van a matar Me van a matar, me van a matar, me van a matar Me cago en la puta ¡Vamos! ¿Por qué se tira tres horas para subir? ¡Dios! Porque es un pringado, es un crimio Vamos, 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 vamos Que nos vamos, que nos vamos, que nos vamos Que nos vamos, que nos va ¡No! ¡No! ¿Te lo llevas, te lo llevas, te lo llevas? Tío ¿Te has llegado? ¡No! ¡Para, para, 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 para ¡Uf! Joder, siguiente solicitud 45 ¡A que roba un coche de policía! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Me están pegando tiros! ¡Hay un caza tirando un misil, tío! ¡Espéjame! ¿Puedes mirar al cielo? ¡Espera, espera, espera! ¡Espera que sale la policía! ¡Me lo voy a reventar! ¡Es una batalla aérea épica! ¿Qué dices? ¡La batalla aérea que estoy manteniendo yo aquí con dos cazas que me están persiguiendo, tío! Vale, miro al cielo, pero no te veo ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tengo que tres estrellas, tengo que saltar! ¡Qué epicidad! Voy con el coche de la poli ¡Hala! ¡Me oculto, me oculto! ¡Directo, ¿sabes? ¡Digitazo directo, chaval! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo se le ha jugado! ¡Cómo se le ha jugado! ¡Me he ocultado, chaval! ¡Wow! Tengo tres estrellas y estoy oculto Voy a saltar en el coche de policía Para infiltrarme ¡Vamos! ¡Esto fue bien! ¿Qué pasa? ¡Tío, se nos ha metido un virus! ¡Sí! ¡Se nos ha metido un virus por aquí, eh! ¡Coño, eh, Manu! ¡Claro, Manu! ¡Bien! Bueno, pues se acaba de meter Manu a jugar ¡Tengo fatal! No sé, tengo como... ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ah, sí! Es su voz, tío ¡Jij! Estoy cayendo por un barranco Manu ¡Dime! Estamos en la base militar A robar casas Vale Entonces, ¿qué dos opciones? ¿Venir o no venir? Y vuelvo en baña Vale, voy a saltar Voy a saltar Voy a saltar ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¿Cómo puedo ir más rápido? ¿Un coche de mierda que yo? ¡Vamos! ¡Me la juego, me la juego, me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Me la juego! ¡Hala! ¿Qué dices? ¡Hasta muerto! ¿Y esta basura? ¡Madre mía, qué fallo! ¡No salta nada! Voy a robar un coche aquí Les voy a sacar la sirena Este mismo Voy a hacer un atasco ¡Vanu! ¡Dime! La sirena de trabajar consiste en hablar, ¿sabes? ¡Vaya, perdón! Este está haciendo un trabajo que es una cosa Vale, vale ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a coger mi coche Que me la han quitado La puta policía Y voy para allá ¡Perfecto! Va, 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 va ¡Que salto, que salto, que salto! ¡Que salto! ¡Vamos! ¡Pero por qué van tan lentos! Yo creo que me meto por algún lado Que se frena el coche Es que es lo que va a ir conduciendo No me lo explico Voy a pillar un cómeto o algo, tío Esto es una mierda ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Que salto, que salto! ¡Venga, Rubén! ¡Que tú puedes! ¡Vamos, que salto! Si vas a palmar, todo el mundo lo sabe ¡Vamos! ¡Yo puedo! ¡Yo puedo! Tú lo sabes, yo lo sé Todos lo sabemos Y vamos para allá ¡Vamos! ¡Oh! Ahora sí, salto perfecto ¡Oh! ¡Has pingado! ¡Clavada! Reconócelo La he clavado, la he clavado Voy perfecto Voy a por un caza Ahora, ahora se baja Es porque lo matan Seguro El problema está En que no sé dónde estás Voy a por un caza He sido encontrado uno rápidamente ¡Oh! Ya he visto uno Ya he visto uno Me viene perfecto Que no me maten ¡Que no me maten! ¡Oh no! Madre mía Lo que puede pasar allí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Madre mía Mierda Me revientan con un tanque Me van a reventar con un tanque Me cago en los cabrones Me van a... Que me revientan A ver, a ver ¡Eh, eh, eh, eh! Que los tíos Dios, 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 Dios Dios, Dios, Dios Espérate, espérate ¡Oh, oh, oh! Que me están... Que me... No sé Me he quedado pillado Me he quedado pillado ¡Oh! Mierda A tomar por culo Me ha reventado un tanque, tío Madre mía Mierda Quiero un puto caza allá Ven a por mi anda Mierda, monta ¿Estás viniendo? Sí, sí, no me ves Sí, supongo A mí me está persiguiendo la policía ¿Pero vas a venir o cómo va el tema? Nada He intentado coger mi coche Pero ni me ha acertado Tío, ¿dónde estás? Cuidado, cuidado ¡Apártame, venga, venga! ¡Uy, sí! O sea, que con ese sí que saltamos Yo no he venido del tema de los cazas, ¿eh? ¿Sentaremos? Será épico Pase el épico Yo supino que no, ¿eh? Yo supino que no Pase el épico Vamos, madre mía Oh, sí Perfecto Es que sí es el puto agua Hemos saltado, hemos saltado Vale, te dejo en casa Camino a la fama Este es el camino a la fama Y la gloria Verás como se me pone un coche delante El que sea Pero verás como se me pone alguien delante Venga, venga Corre, corre, corre Corre, corre, corre Hasta luego Venga, venga, venga Que pase que no hay nadie Pase que no hay nadie Oh, no hay nadie, no hay nadie No hay nadie, no hay nadie Vamos, vamos, vamos Que esta es la mía Esta es la mía Lo pillo Lo pillo Lo pillo Lo tengo Lo tengo Lo tengo, lo tengo Lo tengo, lo tengo Y arriba Aparece el aeropuerto Ya es mío Aquí estoy Aquí estoy Vamos ¿A qué aeropuerto? Al normal ¿Al normal? La puerta está en cerrar, ¿verdad? Para allá que va hoy Bien, ya tenemos el caza Dios Como bueno Ni ha ido el man, chaval Madre mía La buena noticia es que yo también tengo un caza, ¿sabes? Que revienta la autopista Oh He sido la buena Has sido la buena He pillado al caza Qué puto amo ¿Habéis pillado vosotros? He atropellado a los policías ¿Vosotros habéis pillado ya? Yo llevo un caza ya Descidiendo el aeropuerto Ah, vale, yo igual Ah, yo Hasta ahora he atropellado a los policías Pero mi caza está un poco roto Vale, humo Esto es la tercera guerra mundial No tengo caza No tengo caza No te veo Yo tengo unas cuantas estrellas Pero bueno Y ya, te he perdido No te veo Es que estoy tirando misiles ahí A la peña De regalo Toma Toma por culo, chale Madre mía Es el calmo Se va a pasar factura Nada Otro lo tomo por culo Montaña Me cae mal Ay, ay, ay Casi me lo paga la montaña No te veo No te veo Voy a matar la torre gemela Madre mía, eh Esclavista, yihadista Y detallista Eh, que coño ¿Cómo he fallado eso? ¿Este es el coche rosa aparcado? ¿Qué? En el aeropuerto En el camino del aeropuerto ¿Este es el coche rosa aparcado? No Mierda Está por la parte de arriba Se lo ha dejado bien Estoy huyendo de la fuente Vale, yo estoy en el aeropuerto Ah, toma por culo Madre mía Casi me da, joder ¿Qué dices? Ah, que estás por aquí Claro ¿Qué me pasa? Te sigo No, 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 no Te sigo, te sigo No, no, no Me picas que me picas Que no te doy No te estoy disparando ni nada Pero cuando me fijas Me picas Ah, sí Ah, hostia Pero a ver ¿Para qué vamos a aterrizar aquí? Al aeropuerto Porque ahora se me limpo por mano, tío Ah, vale Espera, que Queremos el monto Espera, que me estoy girando a la pol Bueno, que yo tengo cuatro estrellas, tío Tío, pues no te ríes Ah, vale Pues nada, me piro Pues para allá A ver, vamos para salir de aquí Alu, tío, ¿dónde con él estás? Este es el parking, espera, que estoy llegando hasta allá En el que está aquí al lado del aeropuerto A ver Vale, vale, aquí arriba Me voy para el cielo Espero la puerta principal Vale Y ahí se me acuerdo de bajar yo Pues de esto, dando vueltas Voy, si puedes Estoy bajando ya Todavía no sé que puedo ser un caza No se puede, el caza es solo de uno ¿Seguro? Sí, tío ¡Ja! ¿Soy donde iría yo ahora al aeropuerto de Trevo? Lo que quieras Vale, vale, vale Vale, vale Escúchame, no podemos subir los reminco a cazar Nos vemos en el aeropuerto de Trevo Vale, yo ahora tomo una avioneta Y hay toda la avioneta, vamos Y nos vemos allí Porque aquí ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uy! Casi me como todo el agua, tío ¿Te has ido al agua? No, 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 pero casi Bueno, lo vemos en Trevo Vale, te sigo Eh, no Se me acaba de parar el caza, no funciona Ah, está nada por culo de mi caza Acabo en todo Se me acaba de romper el caza Tío, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No me funciona, a ver a por qué No va Era por mí, cabrón Pero ¿dónde estáis? No, 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 tío Va a morir un pecho verde y una cosa de mi puta cara Te estoy viendo Mi casa, este mi casa dejó de culchar, ¿eh? ¡Mierda! ¿Qué estáis haciendo, tío? Si son líos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! Hasta los geos, tío Pero ¿qué haces el mando en un carro al lado? Nada, si tengo dos estrellas Yo tengo cuatro Yo tengo cuatro estrellas, tío Estoy viendo a ver a quién me carro No sé qué coño ¿Por qué coño ha pasado un coche de la policía a un caza? No, lo entiendo, pero bueno Están desesperados porque no saben cómo pararme Soy una bestia Hostia, ¿cobre? ¿Un caza aquí en el suelo? Claro, es mío Estoy viendo que me la he pegado y no funcionan los motores ¿Y quién está volando por encima? ¿Tú qué crees? Son otro Tú vais destruyendo los coches que tengo Eso intento, pero es que es difícil darles, tío Si lo estoy intentando Uno menos Bueno, ¿dónde estás? Es que es la pista ¿Qué has costado con el avión? No, estoy pasando Sube, corre, súbete Corre Corre ¿Qué hay, estoy corriendo? Cuidado, cuidado con la policía Venga, alberta, quizás ¿Ves lo que me saliste? ¿Ves lo que me saliste? Venga, vamos, coño Vamos, vamos, vamos A ver que me cargo por aquí A ver si nos damos una opción No tengo los jodidos Vamos Bien, bien Me he cargado unos cuantos Corre Vamos a sacar trevor Rubén ¿Qué? ¿Me sigues o vos? ¿Me sigues o vos? ¿Me sigues o vos? ¿Me sigues o vos? Os sigo, os sigo Si yo no sé llegar sin el mapa ¿Habéis pillado ya? Ah, vale, vale Os sigo ¿Soy vosotros? ¿Os reviento? Es que cuando me fijan Me he pisado bien, tío Estoy bordados, tío Es que es muy tentador Darle al R2 Sí, tarda mucho Este puto avión Muy lento Nada, voy a darme una vueltecilla Por aquí y tal No tiene abuso Ay, ay, ay ¡Que me como el suelo! ¡Que me como el suelo! ¡Madre mía, chaval! Eso ha sido cuanto menos épico Qué pena, tío Me he dejado todo comiendo Voy a pasar por el lado Y a hacer un tiro a buzo ¿Lo habéis visto o qué? Ha apentado No Vaya mierda Bueno, pues ahora me cruzo Pues no te mira, voy para arriba Ya lo digo ¿Por qué hay en el control de la policía Siguiéndonos? Pues estoy a Rubén, tío Que yo tengo cuatro estrellas No sé si lo había comentado Pero si voy para arriba Y aguanta arriba, tío Ya está Y de que va Que le voy a hacer que eres tonto Pues si es que lo que es Es que Tengo un lío No sé ni para dónde voy A ver Ya Ah, vale Estoy encima vuestra No, están detrás O sea, eso Están fijando Ahora sí para adelante Y ahora contra el Mulu ¿Os ha molado o qué? Ah, pues mira aquí A ver Ahí Hay un coche de los policías de esos De los De los de la montaña O De la montaña Ah, y el otro día descubrí Ahí por el medio de la montaña Con una especie de poblado Cerrado Sí Lo de los chamis Sí, bestia Por ahí, ¿dónde cojones estás? Por aquí ¡Ay, ay! ¡Oh, hola! No puede ser ¡Qué peda, tío! Me la he comido, tío ¡Gracias!